Dices que ya no me quieres pero te han visto llorando pero te han visto llorando también dicen que las culpas en vida se van pagando también dicen que las culpas en vida se van pagando si mal pagaste un cariño solo por ti yo lo siento solo por ti yo lo siento no andís por ahí soy yo santo fingiendo arrepentimiento no andís por ahí soy yo santo fingiendo arrepentimiento Don Pautuacurra que viva changuarse y pucho Moyano changuarse y pucho Moyano son pilares que sostienen nuestro folclore cuyano y que de poquito a poco hermanan a los puntanos que adiós Señor